Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un caso práctico. Os traemos en este contenido un vídeo basado en una operación realizada y no nos vamos a quedar ahí, vamos a ir un poco más allá y os voy a pedir un poco de ayuda. Vamos a por este contenido y así os voy comentando y vamos viendo detalles. Es una operación realizada con el micro. Estamos ya viendo que esa correlación que existe entre el mini y el micro del SP500, del mini SP500, está yendo prácticamente a la par. Está funcionando muy bien esa correlación y vamos a aprovecharnos de ese poco apalancamiento que tiene el micro para llevar a cabo unas operaciones que tal vez con el mini ni podríamos estar contemplando por los gaps, por los rollovers, lo que es el overnight del traspaso de contratos de un día al otro y así poder estar desarrollando algo que a mí siempre me ha apasionado encontrar el hilo. Es la técnica de scalping para poder llevar a cabo una entrada y buscar objetivos swing para dejar correr esas operaciones. Así que esto es lo que vamos a ver en este contenido, en este vídeo que estás viendo a continuación y vamos a por ello. Bien, este es el momento en el que se lleva a cabo la entrada, el objeto de este contenido, del caso práctico. Ya sabéis que nosotros somos scalpers y lo que se nos da mejor es las operaciones de corto recorrido. Yo creo, pienso y siempre he tenido esto en mente, que creo que el mejor operador que podemos llegar a encontrar es aquel operador que pueda ser capaz de combinar distintas temporalidades y así poder exprimir esos recorridos. Es decir, el operador que funciona en scalping de forma muy adecuada, vemos que en marcos temporales mucho más elevados, a más largo plazo, siente como un mareo, ¿no? Lo ve demasiado amplio ese marco temporal. En cambio, el que está trabajando en esa temporalidad más alta, cuando está mirando la pequeña temporalidad, está también como un poco de vértigo, ¿no? Se llama ruido, ¿no? Aquello que está pasando en una temporalidad inferior. Y parece ser como una barrera, una frontera, ¿no? Que aquel operador que es bueno haciendo scalping le resulte ser bueno de forma mucho más complicada en el largo plazo. Y que aquel operador que trabaja más a un largo plazo sienta ese vértigo en la pequeña escala, dejándose llevar por toda la información de ruido. Creo que el mix entre ambos puede llegar a ser el resultado perfecto de alcanzar lo que sería el Nirvana en el trading. Es tan solo mi punto de vista. Y si piensas igual, espero tu comentario debajo de este vídeo. Lo que estamos haciendo en esta operación que tenemos en pantalla, esto es del martes 18 de junio 2019. Instrumento es el micro ES. Estamos hablando del MES. El micro, como estaba comentando al principio, está funcionando de una forma muy, muy, muy correlacionada con el mini. Y la verdad que nos está dejando unas buenas distancias para anclar las zonas de riesgo. Y lo que vamos a pretender en esta pequeña instrucción, buscando ese mayor recorrido, es tratar de llevar a cabo el máximo cierre posible, más del 50% de los contratos dentro de ese objetivo scalping, así poder cubrirnos el stop que nos pueda dejar el resto de contratos para dejarlos fluir, buscando un objetivo mayor. Es decir, la entrada sería scalping, la entrada que estamos hablando sería buscar ese punto adecuado de scalping y buscar con ella, dejar correr uno o dos contratos que no supone ninguna dificultad en el micro, porque ya no estamos hablando de tanto apalancamiento, ya no estamos hablando de que dejar una operación abierta de la noche al día siguiente tengamos que tener una garantía tan grande, y de ese modo aprovechar esa habilidad de scalping tratando de, a través de la facilidad que nos ofrece este tipo de instrumentos, poder desarrollar objetivos mucho más amplios, buscando ese swing. Y aquí hemos empezado a llevar a cabo la entrada, hemos podido entrar con cinco contratos, una zona donde estaba siendo la compra pasiva muy relevante durante toda la sesión, es un punto en el gráfico donde cada vez que se acercaba el precio entraban y entraban y entraban compras, y de ese modo poder cubrir lo que es ahora mismo el cierre de tres contratos y dejar otros dos abiertos, incluso uno en break-even y uno poder ir jugando con él. De hecho, aquí, ahora mismo, aún contemplamos la posibilidad de que haga un barrido a la baja estos próximos días, y así, de ese modo, haga una limpieza antes de irse arriba. Y, de ese modo, lo que estamos haciendo con esta gestión es sacar gran parte de los contratos, retirar una parte de beneficios y, con esos beneficios, tratar de cubrir el posible riesgo que se nos quedaría para los siguientes uno o dos contratos que podamos dejar correr en el movimiento que viene a posterior, viendo que vamos al alza y que estamos yendo sin desenfreno, arriba, arriba, arriba. Momento de la entrada, lo tenemos aquí. Estamos a punto de sacar este parcial, vamos a sacar ese parcial 2927, es una buena zona, donde también estamos viendo que hay una alta concentración de liquidez ahí en la parte superior, y lo que vamos a hacer es tratar de cerrar tres contratos y los otros dos, dejar uno en break-even y el otro, con el beneficio que hemos obtenido en este scalping, poder dejarlo correr, teniéndole stop a una distancia mucho más amplia, cubriéndonos de un posible engaño final antes de irse el precio arriba. Esta es la proyección que estábamos buscando, podría ser el segundo take profit también por esa zona superior, pero ya bastante difícil porque está muy enrangado en esa zona y aquí tenemos un tercer posible objetivo para darle salida a la operación, que es este objetivo de 2944, una zona donde el precio va a tener que ir porque tenemos un gap previo, lo podéis ver en el histórico, hay un gap previo que está por cerrar y puede ser una buena zona objetivo para darle la salida a esa operación. Así pues, vamos a adelantar rápidamente hasta la salida de estos tres contratos que tenemos en pantalla. Vamos a por ello, a darle salida, está aproximándose la hora del cierre, tenemos que ir con bastante prisa, de hecho, estamos poniéndonos ya un poco en el pie, porque se acerca la hora del cierre y conseguimos al final llegar a hacer el cierre ahora, segundo antes de la campanada final, casi encima del precio. Se ve ahí como se está empujando, se está empujando hacia la liquidez, pero le falta fuerza, con lo cual decidimos coger y cerrar directamente en 2926, llegamos a cerrar esos contratos, a segundos antes del cierre. Con lo cual, hemos podido retirar tres contratos, nos quedamos con dos, tratando de buscar ese recorrido más amplio. Y de estos dos, vamos a ponernos la actualización, los gráficos en pantalla, de cómo están ahora mismo, en este momento. Bien, la situación fue la siguiente, en el caso práctico que tenemos. Un gran impulso con fuerza alcista, donde estamos viendo que el precio se está moviendo con muchísima fuerza al alza, una corrección muy pausada, muy progresiva, donde en este punto se estaba concentrando muchísima liquidez compradora en toda esta zona. Aquí cogimos y tuvimos la opción de retestear y llevar a cabo el cierre en este punto antes de que nos cerrara el mercado y dejar abiertas esas operaciones en esta zona. Acto seguido, cogimos y protegimos un contrato en break-even y el otro buscamos esta zona de aquí abajo para dejar el stop por detrás y con este recorrido que habíamos obtenido nos daba para dejar un contrato cubierto el riesgo por detrás de toda esta zona. Al día siguiente, esto ya estamos hablando de ayer miércoles 19, tuvimos el arranque y el precio no arrancó al alza, todo lo contrario, nos hizo la salida en break-even de un contrato, aquí se nos cerró un contrato y el otro pudimos mantener el stop por detrás de él, esperando como os había dicho esa última reacción antes de llevar a cabo, esperando ese limpiado de compradores, ese barrido antes de irse totalmente arriba. Y esto es lo que pasó en la sesión de ayer. Fijaros, esto es lo que estábamos esperando nosotros, esa limpieza de compradores y recuperar para iniciar el movimiento al alza. De hecho, estamos montados ya en este movimiento, se buscaba... Este segundo objetivo no ha podido ser alcanzado porque el contrato fue cerrado en break-even, y este tercer objetivo buscaba como punto clave el cierre del gap que os había comentado. Fijaros, aquí tenemos un gráfico de H1 y podemos ver aquí en la pantalla ese gap que teníamos aquí pendiente, ¿lo veis? Todo este gap que abrió, teníamos toda esta parte pendiente de cierre y esta era la zona que estábamos buscando como buen objetivo para llegar en ese objetivo, ya no scalping, sino buscando un mayor recorrido. De hecho, a continuación, mirad, hemos cogido... Y este tercer objetivo no lo he cerrado porque estábamos rompiendo muy bien la zona con fuerza y fijaros, estamos ahora aquí en 2.957,50. Estamos en una zona ya muy próxima en la cual hemos intentado llegar a los 3.000 en varias ocasiones. De hecho, vamos al gráfico de H1 rápidamente y lo vemos. Aquí lo podremos ver bastante mejor. Hemos intentado llegar a los 3.000, no hemos podido. Estamos de nuevo intentando atacar la zona de los 3.000. Y aquí es donde la falta de experiencia, por mi parte, en lo que es swing, en lo que es desarrollar movimientos a largo plazo, y yo estoy estableciendo unas pautas para llevar a cabo esa salida, pero aquí es donde me gustaría que pudiésemos participar juntos, para dejar fluir o no esta operación, para dejarla llegar a los 3.000 o cerrarla antes. Así que se mantiene abierta la operación. Os comento qué es lo que voy a hacer yo para cerrarla. Si no sucede este evento, la voy a seguir manteniendo abierta. Y lo que voy a buscar a continuación es lo siguiente. Muy bien. He abierto un perfil dinámico de volumen y lo que he hecho ha sido... Este ha sido el último impulso, el último lateral, donde el precio ha encontrado la zona de equilibrio antes de salir de la zona. Y lo que estoy haciendo es abrir un perfil de volumen donde voy a tomar como referencia todo este último tramo. De modo que... Elimino las líneas. De modo que... Ahora mismo, en el movimiento, no lo voy a cerrar mientras voy manteniendo el volumen a favor, tal y como hago en el planteamiento scalping. Es decir, este perfil de volumen que veis aquí dibujado en la pantalla es un perfil de volumen dinámico que tengo puesto y lo que voy a hacer es que voy a mantener la operación abierta, voy a mantener esta operación abierta, también leyendo vuestros comentarios o consejos que me podáis dar al respecto, mientras el volumen me está acompañando. Es decir, yo cuando estoy en un impulso, en un movimiento, procuro siempre tener el volumen situado a la espalda. Es decir, que el volumen me esté acompañando en el movimiento, haber dejado atrás esa zona de volumen, o tenerla claramente identificada, sabiendo que me puedo mover en un movimiento de desequilibrio hacia ese volumen. En este caso, lo que voy a hacer es dejar el volumen a mi espalda y mientras el volumen se siga manteniendo, potencialmente por detrás de todo este movimiento, dejaré la operación abierta. En el momento que el volumen se me sitúe en la parte superior del precio y el precio ya no me esté iniciando ningún desequilibrio a favor de la operación, será cuando tomaré esa decisión de cerrarla. Espero vuestros comentarios al respecto. Y a ver si así podemos añadirle un poco más de experiencia a estos movimientos de mayor recorrido, como son los swing. Y si quieres que te ayudemos a operar como nosotros, tenemos una formación para que te podamos dar toda esa información basada en la operativa scalping. Te dejo un enlace en la descripción para que puedas acceder a toda la información. Este contenido iremos actualizándolo a medida que vayamos evolucionando en el movimiento. Objetivo potencial que vamos a buscar, los 3.000. Esa cifra tan bonita, tan redonda. Incluso un poquito antes. Igual en 95 empezamos a ver mucha precipitación que nos puede crear una corrección más profunda. 90, 95, cerca de ese número de varios ceros. Ya sabemos que es un número importante. En este caso, 3.000 es los 3 ceros más los dos dígitos. 5 ceros es un número bastante importante para darle salida a esa operación. 90, 95, si vemos que la cosa se complica y toda esa precipitación en las ventas pueden dar paso a una corrección mayor, la cerraremos. Pero buscamos de entrada ese objetivo y también durante ese movimiento que vamos a ir viendo espero también que podáis aportarnos algo en los comentarios sobre vuestro punto de vista de cara hacia ese objetivo. Así pues, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo de Claudio Alcaraz. ¡Gracias!